Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde ya le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Osvaldo Hues y a Corina y a todo su grupo de trabajo, que en realidad esto surgió en principio en un vínculo que tenemos desde siempre con el doctor Osvaldo Hues, que es desde hace muchos años estamos trabajando en conjunto con respecto al control epidemiológico de la gripe. El doctor Hues hace virología, estudiación de epidemiología. Y bueno, hace poco charlamos sobre la conveniencia de hacer un trabajo vinculado a la vigilancia entomológica de la EDES y bueno, se agrega algo especial como el doctor hace virología, el hecho de la circulación del virus en el vector. Entonces, en ese sentido, bueno, le doy paso a Corina, que explique cuál es la estrategia de trabajo en la que nos va a convocar al equipo municipal con la ayuda del doctor Hues y su equipo y Corina. Yo soy investigador de CONICET y trabajo en un instituto que se llama Inbiotec en Mar del Plata. Y una de las líneas de investigación que nosotros tenemos es control biológico de insectos, entre esos insectos, mosquitos. Y parte de nuestro trabajo es hacer algo de vigilancia entomológica. Entonces, la idea entre los dos laboratorios, el nuestro y el INE, es hacer la búsqueda entomológica y desde los insectos buscar la posibilidad de detectar algunos de los virus que estos mosquitos pueden llegar a transmitir. Un poco esa es la idea. Son sociedades. Hace años que estamos trabajando con el doctor. Y, bueno, se nos ocurrió, a partir de su apoyo y del apoyo de la doctora Verón y su instituto, unificar las dos cosas, la vigilancia, la vigilancia entomológica, y a eso ponerle la búsqueda de los virus, que sabemos que tenemos tres virus circulando, dengue, que es el más probable, pero también tenemos el chikungunya y el zika. Son todos virus que están dando un problema de salud pública. Y, digamos, como este mosquito se viene desplazando a través de la ruta, o sea, viene con los humanos, convive con los humanos, con lo cual tenemos que establecer una vigilancia donde podamos, de alguna manera, alertar a la población antes de que la situación se vuelva un poquito grave, porque sabemos que estos virus tienen, algunos de ellos, unos daños considerables, sobre todo en los bebés, el virus zika. Entonces, bueno, queremos llegar antes de que estas cosas sucedan. En esa es más o menos la situación. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá, de la ciudad de Maipú, para recordarle a la gente que dentro del juzgado de faltas se encuentra la oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la oficina del registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona, gente de la costa, de Villagés, del Pinamar, Madariaga, se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho. Y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente, más que nada la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando, dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de gobierno, la senita Otermin, está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales, es un trámite sencillo, accesible, se tiene que acercar el usuario, acá le completamos la planilla con todos sus datos, con esa planilla va, paga en el banco, vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia de conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a fuerzas armadas, servicio penitenciario, es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que quería recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle La Valle 487, en el horario de 7 a 15, el teléfono es 02268 430 501, y bueno, los esperamos, recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¡Suscríbete! 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 De marzo, valero, que son del cielo, de punta, vuelve para mí Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes, no nos abandone No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, se bate pronto este llanto lejos No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes Levo mi sombra lealta sobre las cámaras de la madera Un reposo vertiginoso de desviento Su anuncia alzó la proa y su balanza en la canoa Y allí descansa, hecha un remazo mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Y de a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas Que el río sabrá hoy, estoy cansado para volver Cristo de las redes, no nos abandone Y en los espíritus de los pies, no nos abandone Y en los espíritus de la madera, no nos abandone Dices que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto y ya conecto Aquí está tu luz, que está la luz para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este cantor Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este cantor El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro